Buenas tardes. Sí, Lenín. No, aquí para meter cuchara. ¿Cómo? Llamando para meter cuchara. ¿Qué quiere decir usted, Lenín? Me está metiendo un gran problema, Alejandra. ¿Por qué? Porque aquí me están escribiendo en las redes sociales que digan nombre y que muestre fotos con quién es que anda, porque dice que camina como con tres. No, hombre. Qué barro. Jamás. Enciende el aire que se puso caliente esto, hombre. Enciende el aire que se puso caliente esto. No, yo no quiero entrar en estos temas. Yo solo quería saludar a mi compañera, Alejandra. ¿Cómo es el asunto, Lenín? Mire, usted sabe que yo le entiendo y le manejo las redes sociales. Entonces, muchas personas me están escribiendo y le puedo mandar las gestiones de pantalla si usted quiere. Sí, mándelas, mándelas para que las tiren ahí a máster. Autoproclamándose novios de Alejandra. Ah, pero esa es otra cosa. Que alguien diga yo soy novio de Alejandra, pero no es novio de ella. Pero tienen pruebas, dicen, pues. Mándelas, pues, ¿sane? Entonces, yo digo una cosa, Alejandra. Tú sabes que estas mujeres y todo, yo no soy, pues, nadie para decirte. No soy familia, únicamente soy tu compañero de trabajo. Pero los hombres merecemos respeto. No se preocupe, Lenín, que con la persona que yo estoy, yo sé lo que es respeto. Lo que le está diciendo. No, y lo merece. Mire, ¿sabe qué está diciendo, Lenín? Ajá. Que deje de andar jugando con los hombres. No, yo no ando jugando con nada. ¿Eso es lo que quiere decir, Valenín? Sí, es que fíjese que así como las mujeres merecen respeto, también nosotros los caballeros merecemos respeto, ¿verdad? Y estoy hablando por todos los hombres que a veces nos llevan... Pero parece que ella va a llorar usted. Entonces, Alejandra. Mire, Lenín, lo único que tengo que decirle es lo siguiente. Pero, Lenín, ¿por qué es mentido? No, es que ya cuando la gente tiene esa vena de andar ahí metido, lo que no le interesa... Es chambroso, Lenín. Es chambroso, pero así lo queremos al compañero. Y para aclarar cualquier tipo de dudas, yo no soy de las mujeres que van a andar con uno y con otro. Yo solamente en lo que a mis 22 años puedo decir que he tenido un novio formal, que hasta puedo decir el nombre durante ocho años. Nos dejamos y hasta el momento solo estoy conociendo a una persona. Que no me interesa conocer a nadie más. Pero me parece... Y no he tenido novio desde entonces. Y de la cual me siento orgulloso. Y aquí en respeto, y escúchame bien, licenciado. Aquí en respeto porque es un hombre que me ha enseñado que sabe valorar a una mujer que es temeroso de Dios. Cuando usted me preguntó qué era lo que quería, un hombre que fuera temeroso de Dios, porque aparte que lo respeta, él sabe darme mi valor. Él no le falla a usted. No me falla. Él no le falla a usted. No, licenciado. Y usted no le falla a él. No. Ni en el cumpleaños de hacer feliz, Manu. Ni en el cumpleaños de respeto. No, pero así lo quiero. Oígame, Lenín. Lenín. Dígame. ¿Usted conoce novios de Alejandra? En Comayagua, en Comayagua, no, porque casi no viene acá. Ajá. Pero yo tengo fuentes en toda Honduras y que no le puedo invertir. Si quiere después. No, investigue. No, no, no. Lenín, le doy la tarea. Le doy la tarea, Lenín. Hey, Lenín. Permítame, voy a hablar en este momento, Alejandra. Si usted está calumniando, si usted está difamando a la compañera, pídale, discúlpale, Lenín. No, no. O sea, ahora, si usted tiene pruebas, contundencia de que la compañera no solo tiene un pretendiente, sino que tiene tres, o que con tres está saliendo y usted ha dicho que sugiere y le recomienda que no ande engañando a los hombres. No, yo lo que pido respeto, va, hacia los caballeros, porque uno quiere, la mayoría de hombres quiere cambiar ahora, y cuando se encuentran a veces con mujeres que lo lastiman, entonces después andan haciendo lo mismo. Entonces, así como las mujeres tienen respeto y son feministas, nosotros estamos esta tarde hablando para que... Lenín es clavero. No, yo le voy a decir una cosa. Oye, que le aplauden a usted. No, usted quiere decir algo. Licenciado, cuando un hombre vale la pena, merita respeto. Así de simple. Y además, usted está soltera. No, licenciado, pero no estoy... Usted decide por qué no está. Realmente no estoy interesada en conocer a nadie más. No, 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 pero está conociendo a alguien. Estoy conociendo a una persona. En los tiempos modernos, me escribía alguien, usted está haciendo lo correcto. Conocer a esa persona. Sí, hay que conocer. Conocer a esa persona es saber qué come, dónde vive, si no es cazaquero, si no es mentiroso, si no es jailoso, si no come... No, simple, licenciado, si respeta a sus papás. No, no, si respeta a sus papás. Porque hay algunos que presumen ser dueños de fábricas, de industrias. Sí, así es. Y cuando usted ya está con ellos, se dan cuenta que era un pelado, un arruinado, un sinvergüenza, un estafador. No, hay que conocer a las personas. Siento, licenciado, que las personas ahora, de repente, se casan muy rápido, a la ligera. No se conocen, de hecho, hasta se hacen novios a la semana. Pero no es lo correcto. Al final hay que conocer bien a una persona. Y hay que darse la tarea de saber si realmente eso es lo que usted quiere y es lo que merece. Porque cada quien tiene lo que cree merecerle. Ahora, usted... Alejandra. Mane. Hable con el corazón, Alejandra. No, es que estoy hablando con el corazón. Qué barbara. Disculpe. Que ve la cara, Lenín. Dígale, que se ponga ahí. No, Lenín. Quieren chibolar a todo el mundo. ¿Ah? Con eso que está diciendo, quieren chibolar a todo el mundo. Esa serie, Alejandra. Oiga. Se hace de esto. No, se hace de esto, Lenín. No, no, Lenín. Lenín, pero ¿por qué usted no respeta a Alejandra? Ahora yo le voy a decir una cosa, licenciado. Lenín, Lenín, ¿por qué usted no respeta a Alejandra, Lenín? No, es que ella está muy joven. ¿Para qué ande en ese hombre? ¿Cómo? Ella está muy joven, ella, ¿para qué ande en esas cosas? ¿Quiere que ve? ¿Para qué ande ahí dejando... ¿Dejando cómo? ¿Dejando cómo, Lenín? ¿Dejando cómo? ¿Dejando cómo? Ah, como dicen en mi pueblo, para qué ande dejando a hombre enculado, pues. Lenín, ¿quiere que le diga algo? Usted es marica. No, Alejandra. Vaya, oígame. Alejandra, yo estoy hablando por todos los caballeros, hombre. No, está bien, solamente que pregunto, es una duda nada más, compañero. Ya usted la aclaró y le respeto. ¿Cómo? Pero porque esa pregunta tan pesada suya. Parece. ¿Parece qué? Marica. ¿Cómo es que hace más? Mire que está, ya de Andrés de las mujeres. Compañero, yo lo quiero, en serio, yo puedo volver a regresar y lo voy a dar mucho. Pero yo voy a cerrar con esto. Simple y sencillamente, una buena mujer, una mujer virtuosa, no es premiada de esta forma. Y hoy me han recibido con flores, con globos. Y cabe mencionar que es solo una persona, a quien se lo agradezco. Besos de abrazo. ¿Con qué va a celebrar hoy en el cumpleaños de la noche? Con esa persona y con mi familia. Sí, en serio, con esa persona y con mi familia. Ah, pero ¿por qué lo ponen en duda, Lenín? Va a ser varias celebraciones o solo una. Tengo dos celebraciones. ¿Sabe cuál es el problema? Ajá. Que aquí la gente está diciendo, abajo, incluyendo Nico. Que nos dice que es que el problema, que ellos han entrado en duda porque usted recibió tres regalos de tres hombres distintos. Jamás. Ahí están los nombres, pero no los voy a mostrar. Porque es mentiroso, Nico. Mire, y aplauso. No, ¿sabe qué? Invito a Nico, al floor manager, a que vaya, traiga las tarjetitas y las podemos ver acá. Pero que de malo tienen, que le, que varias, si usted no tiene compromiso con nadie, que de malo tienen que le vengan a arreglar los problemas. No, licenciado, voy a ser completamente clara. Y además yo le voy a decir una cosa. Y ahora ese bello globo espectacular que atrás dice María Alejandra Rubio, Happy Birthday, I love you. Y también, permítame, y también el ramo de flores que está al lado, que son las rosas que vienen así en cascada, fueron solamente la persona. Ahora bien, el globo que dice ahora, el ramo de rosas negro, que dice Alejandra Rubio, fue por parte de Floristería Honduras. Un detalle que me enviaron ellos, que también, pues muchísimas gracias a Floristería Honduras por enviarme este bonito detalle. Y lo demás, pues fue de esta persona, con quien me siento sumamente afortunada. Ayer, licenciado, para que se mueran de envidia los compañeros también ayer, pues llegué a mi casa y fue un placer poderme encontrar con mi cama llena de puros globos, y también con chocolate y con chocolate. Y hoy tendrá dos eventos, dijo. No, hoy tengo la celebración con mi familia y con esta persona, y el sábado ya con mis amistades, mis primos, mi familia, mis sobrinas. O sea, su cumpleaños no solo es hoy, habrán varios eventos. Así es. Yo le voy a decir algo, usted es una profesional, hombre. Está destacando ya en la televisión hondureña, es controversial, se desenvuelve bien. Se desenvuelve bien, además de eso, tiene su gracia, tiene su encanto, es inteligente, es bilingüe, está estudiando. ¿De qué se graduó? Licenciatura en Lenguas Extranjeras, si Dios lo permite ya el otro año, pues le presento el título a mis padres, que es a ellos quien lo merece. Lo que pasa, yo la invito a que siga adelante, compañera Alejandra. Así es. Usted sabe que de parte de mía, lo que más tiene es aprecio, afecto, cariño. Yo la miro a usted como una hija. Así es. Tengo como una hija y ya no tengo hijas de su edad, ¿verdad? Solo me queda un niño pequeño, a quien amo también, igual a mis demás hijos. Pero yo la felicito a usted porque está alcanzando éxito. Yo le he dicho, en esta carrera hay que ser responsable. Así es. Hay que saber dar sus pasos. Persistente. La fama es efímera, se acaba, no puede andar uno del tingo al tango, rebotando de aquí por allá. Y le he dicho, su vida cambió. Y usted tiene que saber que el estar en una televisora como esta. Cambia la vida. Le cambia la vida y lo obliga a uno a ser diferente. Porque cualquier acción incorrecta, que a uno se la miren. La gente lo muestra. En la calle la gente no está interesada en decir qué bueno, qué bueno que la compañera Alejandra después de tanto trabajo se relaja, sino que qué desordenada, qué soberbia, qué prepotente. Porque así lo tratan a uno. El que no lo quiere, lo trata mal. ¿Verdad? Pero el que lo comprende a uno, que este trabajo es cansado, que este trabajo es agotador, que este trabajo es de tensión, que este trabajo lo hacemos porque nos gusta. Yo le entiendo a usted. Yo le entiendo a usted. Nada más que usted tiene mucha fuerza, mucha energía. Y siento que ya en HCH ya se le preparó, ya se le para en 30 al mejorcito. Llegó a donde le dije que tenía que llegar. Se le para en 30 al mejorcito. ¿Verdad? Claro. Hay otras personas que tienen otro tipo de carisma, pero usted tiene su propia personalidad. No, la verdad que me siento agradecido. Mire, en otro momento con lo que le dijo Lenín, usted estuviera llorando. Otra mujer llora. No, le voy a decir una cosa. Y Lenín, todavía está Lenín ahí. Alejandra, me despido. Lo único que le puedo decir es que nos vemos el domingo en la celebración que le va a tener José aquí en Comayagua. ¿Cómo dice Lenín? Nos vemos el domingo, Alejandra, en la celebración que le va a tener José aquí en Comayagua. Únicamente a donde se vea él. ¿Nos vemos a dónde, dice? En Comayagua, dice. Dice que le tiene una celebración. Bueno, bienvenido sea y por supuesto voy a llevar a la persona. ¿Conoce alguna celebración usted que le tengan ahí en Comayagua, Lenín? Sí, le voy a celebrar a ella. Ella bien lo sabe. ¿Ah? Ella bien lo sabe. ¿Quién le va a celebrar? A ver, dígame usted. ¿Tiene celebración en Comayagua? Sí, para ella. ¿Será que los comayagüenses me van a hacer una fiesta, Lenín? Dígame por qué ni la invitación he recibido. Y si usted me está dando las buenas nuevas también déme fecha para ponerlo ahí en la agenda. Porque créanme lo que este mes va a ser de pura fiesta, Lenín. Sí, es que está Alejandra. Está Alejandra lo que me cae más de Alejandra a mí que camina. Ella sola se miente. ¿Por qué se enoja, compañero? ¿Por qué se enoja, compañero? Lenín debería estar aquí en Tehu, fíjate. No, pero ¿sabe qué? Yo lo voy a traer aquí los fines de semana para un programa. Para un programa en off. Sí, de chisme. En off, solo metiendo. ¡Qué cizañoso usted, Lenín! ¿Lenín? Cada quien tiene su gracia, licenciado. La gracia de Lenín es ser metido, es comportarse como Marí, es estar así, pues. Bueno, pues por eso me pagan, Gerard, entonces. Lenín. No, mentira, Lenín. Pero ¿no es Gerard que estás enamorado de Alejandra? No, no, Alejandra no me gusta a mí. ¿Ah? No, no, sería como que, mire, si yo estuviera enamorado de Alejandra, sería como que yo quisiera comprar un BMW, un BMW, no pudiera pagar la matrícula, pues. Es que es cara, Alejandra. Sí, hombre. Alejandra, el mantenimiento de Alejandra es una mujer cara. Este le diga. Lenín, por favor.